Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Contento, contento porque poder entrar y poder marcar diferencias, creo que eso es lo que me pidió Daniel el otro día en la práctica, me había dicho que tenés que encarar y terminar en gol. Y justo, hoy se dio una jugada parecida que había hecho en el entrenamiento, son casualidades, pero uno es lo que me pide que encargue, como uno sabe habitualmente hacer en la práctica, así que creo que hoy se dio y sobre todo que le vio que benefició al equipo. Aparte se notó que era tu noche porque me bien entraste, la pediste y buscaste ser profundo, porque por ahí en otros partidos a lo mejor no se venía dando en conjunto también. Sí, sí, lo que yo era afuera, por ahí era que teníamos mucha de la pelota y no podíamos entrar teniendo la pelota y creo que había que romper el line, creo que eso es lo único que me pidió y que te podés por ahí habilitar a los compañeros y creo que se dio todo, poder darle el paso a Malandra, poder hacer un gol yo y creo que fue la noche perfecta como para el Sportivo y como para mí, creo que el gol que hice, yo no puedo creer cuando salí corriendo, no sabía qué hacer porque la verdad que había hecho un gol que no se da habitualmente, pero bueno, yo creo que el gol de ellos también fue un gol de otro partido. Por ahí decía recién Daniel cuando hicimos una nota de que el renuevo de las prácticas es exquisito a la hora de jugar y que por ahí en los partidos no lo podías volcar, a lo mejor también por no tener sus minutos para tener regularidad, pero esto es un envión para poder darle a lo que queda de la temporada. Sí, sí, es lo que me venía diciendo él, es como también uno a veces piensa, vi teniendo un minuto para poder también demostrar que puede jugar y puede estar. Hoy se dio que pude arrancar desde el inicio del segundo tiempo y más que todo poder agarrar y agarrar confianza que es lo más importante para el jugador y para quien le toca entrar y poder cambiar el partido de una manera como se dio para todo el grupo, creo que sería un partido más que todo especial porque de pasarlo perdiendo 1-0, ganó la lotería 1, creo que fue algo muy lindo y contento por el gol, una cosa muy importante para mí. Bien, la primer final ya está adentro, porque son 7 para entrar en zona de clasificación, inclusive con estos 3 puntos ya parece que están mordiendo ahí junto con Racing en la cantidad de puntos. Sí, yo creo que arrancamos bien y sobre todo era arrancar con el pie derecho porque sabemos que son 7 finales y hay que estar para clasificar y es lo que nos ha propuesto el plantel, el grupo y creo que arrancamos de la mejor manera para por lo menos, sabiendo cómo se dieron los resultados de los demás, creo que estamos ahí. Sí, sobre todo dando vuelta a un resultado adverso, creo que hicimos un buen partido, el balance general fue bueno, creo que fuimos superiores a Unión de Sunchales, tuvimos paciencia para romper, la entrada de Barrio Nuevo fue muy importante, sobre todo porque nos dio el vuelto y la tranquilidad, pero bueno, es lo que pensábamos, tuvimos desbordes, los goles vinieron por afuera, bueno, contento por arrancar así, es difícil ganar cuando uno va perdiendo dentro de un partido donde no lo merece porque fue un batacazo, un golazo, después es difícil hacer un gol y remontar un partido, pero bueno, hoy demostramos la personalidad que tiene que tener un equipo que quiere pelear entre los primeros, así que creo que cuando uno gana tiene la tranquilidad esa, ¿no? Ahora cuando uno siente que va perdiendo el partido se da cuenta en el banco de suplentes lo difícil que es ganar, ¿no? ¿En el segundo tiempo es lo que querés que mantenga por ti, esa intensidad a la hora de que va mucha gente en ataque? Sí, 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 creo que fuimos profundos, Chankia le dio profundidad, Malandra tuvo un buen debut, erró un par de goles, tiene gol Seba, aparte del gol le erró una clara en el primer tiempo, tuvimos profundidad, fuimos anchos en ataque, jugamos muchos uno contra uno, lo que a mí me gusta, creo que hoy el equipo representó un poquito lo que veníamos trabajando en la pretemporada, representó lo que hizo en el último partido con gimnasia y tiro de salta allá, nada más que los extremos fueron Perazzi y Chankia, hoy los cambiamos, pero bien, bien, a mí me gustó el equipo porque fue paciente, manejó la pelota, creo que unión de Sunchale prácticamente no nos llegó y bueno, estamos bien. ¿Qué le diste el entretiempo para poner Barrio Nuevo? ¿Por ahí entre Massini y Galarraga eran dos recuperaciones, no había tanto para recuperar? Claro, sí, sí, vos viste que ellos nos atacaban con poca gente, porque los laterales volantes de ellos son defensores, entonces veía que la pelota pasaba mucho por Galarraga y mucho por Massina, que no son para la creación, el partido creo que daba o pedía un enganche más, el enganche era Barrio Nuevo, había hecho una buena pretemporada y bueno, se lo merece el Indio, porque para que la gente confíe en él, siempre hay un jugador que uno lo ve en los entrenamientos y dice, la puta, cómo no puede jugar en un partido, cómo no puede hacerte ganar un partido y creo que hoy nos hizo ganar Barrio Nuevo el partido. ¿Se acordó de las prácticas Barrio Nuevo? Vos que presenciaste en las prácticas, sí, pero no lo podía transmitir, lo transpolar después al partido, entonces bueno, bien, arrancamos bien, quedan seis finales más, pero ganar siempre es importante y reconforta sobre todo el estado de ánimo. Principalmente porque cada vez es más complicado dar vuelta un resultado, en este argentino va que está cada vez más parejo. Sí, 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 la verdad que son siete finales, ¿no? Son siete finales que no podés pifiar, está todo muy parejo, jugamos eso, con esos nervios de que hay que ganar, pero gracias a Dios supimos estar con paciencia y bueno, así vinieron los golpes. En lo personal venís mejorando mucho, hiciste una muy buena pretemporada, se te vio muy bien en el mes de enero, en los primeros días y ahora lo estás obviamente evaluando en la cancha. Sí, 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 creo que la pretemporada es fundamental, yo a nivel personal hacía mucho en una pretemporada, así, pero básicamente estamos todos bien, estamos todos en mucha competencia, hay muchos chicos que tienen ganas, que suman y bueno, eso te contagia y te dan ganas de entrenar cada vez más, no te podés relajar. El segundo tiempo que hicieron es el que obviamente tratar de buscar la regularidad, si bien es difícil, pero es lo que se puede, o el objetivo que tienen. Es la idea, es la idea de que estemos bien, que haya muchos circuitos de juego, por ahí falta gol, estamos, pero bueno, creo que tocando y ser paciente, creo que se nos, ahí entró Barrio Nuevo, que es un muy lindo gol por el medio, esa es parte de la confianza también, así que yo creo que bueno, nos quedan seis partidos ahora, para entrar y bueno, después se verá. Para crear las oportunidades que al final se crearon y se pudieron compartir. ¿Sabían que con paciencia los espacios se iban a abrir? Sí. Porque el rival se cerró bastante. Sí, se había cerrado mucho, es un rival que se cerraba muy bien atrás, pero creo que con la entrada de Barrio Nuevo nos dio una dinámica y una tenencia de balón importante y eso era lo que necesitábamos. Anímicamente esto sirve, ¿no? Sí, mucho, habíamos empezado perdiendo, siempre empezar perdiendo. Es complicado, más en casa, pero te vuelvo a repetir, se tuvo la paciencia necesaria que a veces es difícil tanto para nosotros, el público se pone, se impacienta también, pero en este caso creo que el público se dio cuenta que no le encontrábamos la vuelta, pero que teníamos la tenencia adecuada para poder crear la situación. La gente los acompañó. Sí, sí, en ese sentido la verdad que estuvo muy bien y sabía que íbamos a encontrar las oportunidades que al final llegaron. ¿Se equivocó el indio vos de hacer estas cosas? No, las prácticas las hacen, vos lo conocés, yo sé que todos le estamos reclamando eso y ojalá que empiece a demostrar lo que es en los entrenamientos el gran jugador que es. Gracias Juan Miguel. Bueno, hasta luego.